Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El caso del expresidente Juan Orlando Hernández sigue conmocionando al mundo. El declive y la caída de su imperio se ha convertido en tema de estudio y cada día salen a la luz sus nexos con el narcotráfico y pruebas que lo relacionan directamente con los carteles más grandes de Latinoamérica. Para Juan Orlando Hernández la presidencia significaba un resguardo. Fuera de ella, su caída era inevitable. El 27 de enero de 2022 a las 11 de la mañana culminó su segundo mandato presidencial. Ese mismo día a las 3 de la tarde ya se solicitaba su extradición en Estados Unidos. El declive se veía venir. Como político siempre tuvo un as bajo la manga. El día que entregó la presidencia fue juramentado como diputado al Parlamento Centroamericano en búsqueda de la tan anhelada inmunidad que al final nunca llegó. 11 días después, la justicia se acercó por primera vez en tono amenazante. El 7 de febrero de 2022, el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica revocó su visa por vínculos con la corrupción y lo incluyó de forma oficial en la lista Engel, donde figuran funcionarios y políticos de diversos países involucrados en irregularidades. En respuesta a la revocación de la visa, el hasta hace unos días mandatario de Honduras publicó una carta abierta en donde expuso los supuestos logros en materia de seguridad. La caída del imperio de narcotráfico de Juan Orlando Hernández en Honduras fue el resultado de una serie de operaciones realizadas por las autoridades hondureñas y estadounidenses. En 2012, la operación Dragón se llevó a cabo con el objetivo de desmantelar el cartel de los cachiros, una organización criminal que había obtenido una gran influencia en el país. Los líderes del cartel confesaron haber sobornado a miembros del Congreso hondureño, jueces y fiscales y haber contribuido a la campaña electoral de Juan Orlando Hernández en 2013. En el seno de un hogar rural y pudiente de Gracias Lempira, nació el expresidente Juan Orlando Hernández un 25 de octubre de 1968. Fue creado junto a sus hermanos por sus padres Juan y Elvira, quienes eran reconocidos simpatizantes del Partido Nacional en la región. Cursó primaria en Gracias y luego sus padres lo enviaron a San Pedro Sula para estudiar en el Instituto Liceo Militar del Norte, de donde egresó en 1985. Después se matriculó en la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y como estudiante inició su carrera política liderando la Asociación de Estudiantes de Derecho desde 1988 a 1989. A inicios de la década de los 90, fungió como docente universitario en la UNAM. Paulatinamente asesoró al primer secretario del Congreso, que curiosamente era su hermano Marco Augusto Hernández. Su formación académica continuó fuera del país. En 1995 egresó de la Universidad Estatal de Nueva York como máster en Administración Pública con orientación en Administración Legislativa. Para ese tiempo, Hernández ya tenía recorrido como dirigente del Partido Nacional, y es que en 1993 fue coordinador departamental de la Empira. Luego, con ayuda del equipo de trabajo del líder nacionalista Roberto Martínez Lozano, impulsó su primera candidatura al Congreso Nacional, siendo electo el 30 de noviembre de 1997 y ejerciendo su cargo a partir de 1998. Su trayectoria apenas comenzaba, pues el 25 de noviembre de 2001 fue reelecto como diputado, y su partido lo nombró como primer secretario de la Junta Directiva, que entonces era dirigida por Porfirio Lobo Sosa. Su crecimiento como líder de partido se materializó en 2010, cuando alcanzó la presidencia del Congreso Nacional, poder del Estado que fue clave para construir una institucionalidad al servicio de la corrupción y el narcotráfico. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de tráfico de drogas, conspiración para cometer delitos violentos y corrupción en el marco de una investigación sobre el narcotráfico en Honduras. Según la acusación, Hernández habría recibido sobornos de varios carteles de drogas a cambio de protección y permitir que estas organizaciones operaran en Honduras. También se le acusa de utilizar el dinero de los sobornos para financiar su campaña política. La investigación comenzó en 2019 y se centró en el hermano de Hernández, Tony Hernández, quien fue declarado culpable en una corte de Nueva York en 2019 de cargos relacionados con el tráfico de drogas. En un abrir y cerrar de ojos, Hernández pasó de la presidencia a ser solicitado en extradición por la justicia norteamericana. El 14 de febrero de 2022 fue acusado formalmente de conspirar para el tráfico de drogas y armas, un secreto a voces que registraba una acusación histórica en Honduras. Su nombre en la solicitud de extradición se oficializó en horas de la noche. En ese momento, el poder que algún día manejó a su antojo se convirtió en su principal verdugo. 1998 fue un año especial para Juan Orlando Hernández, porque asumió por primera vez una diputación en el Congreso Nacional, poder del Estado que años más tarde sería secretario de Junta Directiva, jefe de bancada del Partido Nacional y presidente en 2010. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo, bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Filió el Estado de Derecho, la funcionalidad de las instituciones, concentró los tres poderes del Estado y al tener el control total, facilitó negocios ilícitos y normalizó la corrupción e impunidad. En ese momento, el nombre de Juan Orlando sonaba con más fuerza en el mundo del narcotráfico y los ojos de las autoridades estadounidenses estaban sobre él. En marzo de 2020, Juan Orlando Hernández fue mencionado nuevamente en otro caso de narcotráfico, esta vez por el testigo clave en el juicio de su hermano, quien afirmó que el presidente había recibido sobornos de los carteles de la droga. A pesar de las acusaciones, Hernández negó repetidamente cualquier participación en actividades ilícitas. Salpicado por ilegalidades, Hernández se reeligió en 2017, en un proceso electoral empapado de denuncias de fraude. A inicios de 2018, su hermano Antonio Hernández fue capturado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. En 2019, fue sometido a juicio ante un jurado norteamericano y en 2021, sentenciado a cadena perpetua más 30 años.